El objetivo que tiene es tratar de fomentar en los participantes, principalmente estudiantes, docentes, una faz en lo que corresponde a la formación profesional, que es fomentar la cultura emprendedora en los mismos. Para dar a los estudiantes una visión, a lo mejor alternativa a lo que ellos están estudiando y que en principio se pueden estar desarrollando en distintas partes en su actividad profesional, en la empresa, en la parte de investigación, pero también una parte importante es aquella que muchos tienen el interés de fomentar, de crear sus propias empresas. Bueno, estamos con ese objetivo general de tratar de fomentar eso. Generalmente muchos estudiantes de ingeniería aspiran a grandes empresas. ¿Ahora hay una tendencia o no a la autogestión y al emprendedorismo por parte de ellos? Actualmente desde la universidad se está haciendo un trabajo muy importante desde el Centro de Cultura Emprendedora y de alguna manera nosotros desde cada una de las facultades también estamos aportando a lo mismo. También desde la Facultad de Ingeniería, es decir, desde el CONFEDY hay una de las competencias genéricas que es fomentar el espíritu emprendedor en los estudiantes. O sea que desde la Facultad de Ingeniería estos cursos de capacitación están en consonancia con lo que está proponiendo el CONFEDY con los nuevos estándares de acreditación.